También el doctor Alejandro Herrero. Sí, el doctor Alejandro Herrero también se encuentra en sala. Y la doctora Laura Wicks también. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctora Laura y doctor Alejandro Herrero. Mucho gusto de que estén pendientes y de que estén con nosotros. Es hermoso sabernos en familia. Siéntanse en casa. Bueno, Eli, si quieres, comenzamos cuando gustes. Ya estamos en vivo por YouTube. Valesca, Valesca, ¿sabes algo del moderador de hoy, de Rubén? No, pero ahí está Carlos, Carlos Aguiar. Ok, si no puede ser, de todas maneras, escríbele un texto o algo para saber. No voy a hacer que no esté sin energía eléctrica o alguna cosa. Tú sabes, ¿ok? Vale. Entonces, Carlos y yo, por si acaso, ¿sí? Carlos y yo, por si acaso. Bueno. Iniciamos entonces. Muy buenas tardes. Hoy, cuando arribamos al final de nuestro primer Congreso Internacional y Nacional en Sistemas y Corrientes Filosóficas, que creativamente nos hemos identificado como... Ha estado entretejida en la mimesis filosófica, que fue representada por el doctor Rubén Ochoa, y su vigencia con el arjé del agua. Así como también la magistral representación de todos y cada uno de los compañeros del círculo histriónico transcomplejo con su teatrún, donde nos entregaron esa línea de tiempo de la historia de la filosofía. Desde la filosofía antigua hasta la filosofía contemporánea. Y las magistrales ponencias de nuestros invitados especiales, el doctor Alejandro Herrero, la doctora Laura Wicks de la Universidad de Lanús de Argentina, y ni hablar de la del doctor Alex Ibarra Peña de Chile anoche. Estamos eternamente agradecidos por el aporte que le están dando a la educación y a la filosofía latinoamericana. Y pues, con total expectativa, con lo que nos trae hoy el doctor Antonio Salamanca. Así que estemos atentos desde España. Así mismo, también es meritorio explicitar que ayer, día 19, tuvimos un manjar de conocimientos que estuvo entretejido, entrelazado, entremezclado, integrado, como es la trancomplejidad, entre reflexiones de la realidad trancompleja, el sujeto investigador trancomplejo desde una mirada platónica, el investigador trancomplejo y la fenomenología, etc. Y así estar con nuestra parménides, Nilda Sanabria, y ese arjé múltiple, que está contenido en la metanoía trancompleja. Raquel, con sus rostros estacionales de la vida, nos cautivó con su leyenda del loto y la metáfora del pescador. Así que, de ahora en adelante, somos pescadores del conocimiento, de la filosofía. Y qué le puedo decir al laberinto filosófico. Ayer, Carlos nos enseñó a jugar, a aprender jugando, a través de ese laberinto filosófico, de una manera amena, de una manera divertida, de cómo podemos enseñar filosofía. Y la ética y la moral trancompleja, utopía o realidad, sigue siendo una pregunta. Es la gran interrogante. Fueron ocho ponencias donde cada uno de los autores fuimos develando los entramados hilos de la filosofía trancompleja. Sean todos bienvenidos y esperamos que aún más se puedan incorporar. Les recuerdo que al final tendremos un concierto de perdas con el maestro Rafael Ortega. Y que debemos tener las copas listas para que al final brindemos. Yo ya tengo la mía acá. Entonces, creo que, moderador del día, ¿tiene algún comentario sobre esta fiesta académica? Hola, doctora Evelin, ¿qué tal? Hola, doctor Carlos, ¿cómo estás? En efecto, tal como usted bien lo ha reseñado, hemos disfrutado de un par de días inolvidables con el objeto, pues, de culminar estos estudios postdoctorales en filosofía. Donde apenas, como yo insisto, hemos apenas acariciado la orillita del océano. No obstante, las ponencias han sido de alto impacto y de alto contenido. Las contribuciones de nuestros compañeros internacionales en otros países, pues, nos han dado nuevas energías para seguir indagando en este mar interesante de la filosofía. Muchas posturas se han revisado. Hemos vuelto a conocer a nuestros filósofos ancestrales bajo el protagonismo de nuestros compañeros de manera muy interesante, muy divertida. Yo le he pasado excelentemente bien. Espero que el resto de la audiencia también nos ha acompañado de manera muy notable el doctor Justo Soto, con su gran elocuencia en la parte moderadora introductoria hacia el final de cada uno de los días. Lo que ha contribuido con un cierre espectacular en ese par de días, doctora Evelin. Cierto. Cierto. Quisiera pedirle perdón a Justo porque no lo incorporé dentro del discurso. Cierto. Pero es cierto, han sido valiosos los aportes que el doctor Justo Soto, con su gran conocimiento en la filosofía y en la moderación de nuestros ponentes internacionales. Pues, hoy tengo el honor de presentar al primer ponente de esta tarde. ¿Y saben de quién se trata? ¿Se trata? ¿Quién se hará, señora doctora? Del doctor Justo Soto Castellanos. El doctor Justo Soto Castellanos es licenciado en filosofía de la Universidad de La Salle. Es especialista en pedagogía de la Universidad El Bosque. Es magíster en filosofía de la Universidad Inca. Y es doctor en innovaciones educativas por la Universidad Nacional Experimental Libertador, la UGEL. Actualmente se desempeña como docente investigador en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Con ustedes, el doctor Justo Soto. Buenas tardes para todos y todas. Un abrazo lleno de afecto para nuestras queridas compañeras y compañeros, para nuestros invitados internacionales, para Laura, para Alejandro, para Alex, para Antonio, desde luego. Y también hay algunos compañeros, como veíamos, Andrés Bomberiet, que está por ahí, compañero de Chile, uno de estos grandes y buenos filósofos. Bueno, quiero corregir en el sentido de que en este momento no estoy enseñando en Venezuela, estamos enseñando en Colombia. Pero pues sabemos que es una sola patria, es esa patria que soñara Bolívar y Miranda realmente. Es solamente una. Y en ese sentido, pues, felices de estar, de compartir. Yo, la verdad, cuando llego a Bogotá, digo, llego a mi ciudad, llego a mi casa, pero también cuando llego a Caracas, digo, llego a mi casa. Si llego a San Cristóbal, llego a mi casa. Realmente es la magia que nos ha dejado Bolívar para todos sus hijos, en verdad. Y pues también aún hasta pensamos en la boca del quinto regimiento, como nos diría allí Neruda, pensando en nuestros hermanos españoles. Allá para Antonio, un abrazo también muy querido. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, vamos a hacer una pequeña. Hemos de prensado que es interesante terminar este, bueno, es un terminar que en la dialéctica siempre es un volver a empezar. Realmente aquello, y ahora que hablamos aquí de las espirales recursivas, pues ni hablar a eso nos referimos. Terminamos, pero terminar es empezar. Y este terminar empezando, en última instancia queremos hoy hacer una panorámica en torno a qué es la filosofía. La exposición mía trabajará sobre ese tema desde la perspectiva histórica y luego entraremos a oír a nuestro compañero doctor Antonio Salamanca Serrano para que él nos hable de cómo ve la filosofía el día de hoy y luego terminaremos en un tercer momento en un diálogo en el cual también invitamos a todos los participantes, todos los, digamos, audiovidentes para que nos acompañen y dialogamos en torno a los problemas de la filosofía para el futuro y para el presente en última instancia. Entonces, si me permiten compartir pantalla, doctora Waleska, si me ayudas, por favor. Listo, doctor. Listo, aquí todavía me sale que me dice que está inhabilitado, pero vamos a ver. Parece que ahora sí. ¿La tiene en mi pantalla? Afirmativo. Perfecto, doctor. Sí, lo vemos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y bueno, perfecto. Entonces, vamos a tratar en este lapso de tiempo, esos primeros minutos, y estos primeros voy a tratar unos 30 minutos. Les ruego que me ayuden en ese sentido, me tengan un poco de paciencia. Y además de eso, pues, en la medida de lo posible, pues, si nos vamos a pasar, pues me avisan y ahí estaremos para tratar de sintetizar, obviamente, el tema fundamental que es la filosofía. Y a ese nivel queremos recordar el problema de la importancia de la filosofía, de la historia de la filosofía, para hablar de la filosofía. A ese nivel recordaba las lecciones de filosofía de Hegel, que posteriormente a su fallecimiento fueron compiladas y fueron publicadas, y la tenemos en español en tres volúmenes del Fondo de Cultura Económica. Bueno, quisiera resaltar ahí la idea que plantea Hegel, en torno a que la filosofía a veces tiene la mala suerte de que mucha gente, sin tener una preparación en torno a la filosofía, hablan de filosofía y, pues, creen que sus conceptos son terriblemente válidos. Desde luego, eso tiene que ver también por aquello que se ha planteado, de que todos de alguna forma hacemos filosofía. La cuestión es hasta dónde podemos llegar y prepararnos adecuadamente para la filosofía, porque la filosofía pretende también ser un saber y vale la pena pensar en ello. Y en ese sentido, eso es lo primero que vale la pena recordar. Debemos estudiar, y es lo que hemos hecho estos días, recordar, repasar toda esa historia de la filosofía, aún desde la misma mimesis que se ha hecho, ha sido una enseñanza permanente y efectivamente hay una cantidad de materiales que de aquí saldrán para muchos cursos que se pueden hacer y se deben hacer en ese sentido. Entonces, ¿por qué? Porque hay que estudiar la historia de la filosofía y conocer la filosofía para poder hablar también de filosofía, a pesar de que todos tenemos esa capacidad de hacer filosofía. Y en ese sentido, estudiar la historia de la filosofía nos recuerda aquello del Noste Autón, es decir, aquello del conocete a ti mismo que aparecía allí en Delfos, pero que también nos lo trae Platón en la famosa Apología, a la cual la Apología que hizo Sócrates defendiendo allí su vida en Atenas, en el 399 a.C. En ese sentido, el estudio de la filosofía nos dice Hegel, el estudio de la historia de la filosofía es el estudio de la filosofía misma. Realmente, si queremos hacer una filosofía de la filosofía y entender cómo se ha manifestado la filosofía y qué es la filosofía, pues tenemos que estudiar esa historia de la filosofía, no es baladí. Y esto es algo interesante porque cuando pensaba en esto, recordaba aquello que nos planteaba Thomas Kuhn, por ejemplo, en la estructura de las revoluciones científicas, cuando nos habla de un papel para la historia de la ciencia en la producción de la misma ciencia. Es decir, estas cosas no se estudian solamente por erudición ni nada de estas cosas, por lujo, no, es una necesidad para entender en última instancia de qué estamos hablando. En ese sentido, vale la pena, entrando ya al asunto, cómo en un primer momento, de acuerdo a Diógenes de Laércio, nos recordaba que en un primer momento se pensaba que la filosofía se originó entre los bárbaros. Pues Aristóteles lo planteaba, Soción en el libro 13 de las sucesiones, hablaba de que los magos la inventaron entre los persas, los caldeos entre los asirios y los babilonios, los gimnosofistas entre los indios y entre los celtas y los galos, los druidas, como los llamados noteos. Que Oco fue fenicio que también encontramos entre los mismos egipcios que le atribuyen esa creación a Vulcano, que era supuestamente hijo del Nilo. Y recordemos también de esto, nos da testimonio Platón en el Timeo, donde nos dice cómo los griegos en general, los atenencios específicamente, pues no son más que unos jovencitos frente a los egipcios, que ya todo este tipo de cosas se habían planteado allí. Eso me parece supremamente importante porque, de alguna forma, un tema que tendremos que abordar con nuestro compañero y hermano Antonio Salamanca, el problema del eurocentrismo, que en alguna medida muchos historiadores han tratado de ver esto como una gran creación solamente europea, solamente griega, y de ahí para allá pretenden seguir una tradición que solamente ellos tendrían. Pues lo que nos vienen a decir desde la antigüedad misma es que los demás pueblos también han tenido y han hecho filosofía y la harán a su manera, cada uno. Y esto lo vamos a retomar al final, cuando hablemos con nuestro querido compañero Pablo Guadarrama, quien ha estado también acompañándonos en estas sesiones. La etimología, desde luego, para entender en última instancia de qué estamos hablando, recordemos el concepto de filosofía, pues aparece como una especie de, pues de hecho en la Apología de Sócrates nos va a mostrar que él no acepta la denominación de sabio, de sofos, sino prefiere más bien de filósofo, como amigo de la sabiduría, no como poseedor de esta. Porque allí nos parece algo bien interesante que va a encontrar que solamente los dioses, o Dios en ese caso Apolo, podría ser digno de esta denominación de sabio, porque los hombres muy poco sabemos o casi nada. Yo creo que también ahí es muy importante para tener claro ese espíritu que siempre nos debe animar en la cuestión filosófica. Siempre nuestros conocimientos son conocimientos falibles, son conocimientos incompletos, son conocimientos que están en camino, que están en proceso de hacerse. A ese nivel se supone que en el escrito más antiguo que se encuentra esta expresión fue en Heráclito de Éfeso, por allá del 550 al 480, y esta expresión más o menos hacia el 500 antes de Cristo y también en Heródoto 480, 420, alrededor del 450, posteriormente se encuentra en Platón y de ahí viene, como decíamos, esa especie de normalización del término que, insisto, se expresa en Sócrates mismo. La filosofía inicialmente aparece como la búsqueda de las razones por las cuales se originan las cosas, no solo unas cosas, sino todas las cosas. En ese sentido, la filosofía desde un primer momento aparece como algo universal, que pretende explicar todo cuanto existe. Y entonces, en ese sentido, recuerdo a Werner Jagger en la teología de los primeros filósofos griegos, cuando nos recuerda al mismo Genófanes, quien se dice que seguramente fue maestro de Parménides, pero qué decir, planteaba él, de los etíopes, sus dioses negros y de narices romas, mientras que la de los tracios son blancos, de ojos azules y pelo rojo, como ellos, y así en todos los pueblos del antiguo Mediterráneo, no será que Dios es uno, que todo lo ve, que todo lo piensa, que todo lo oye, y ahí viene un problema que también pasará al problema teológico. También recordemos en aquellos días hablar de filosofía y teología era una misma cosa, era esa filosofía primera, que después, recordemos, Andrónico de Rodas va a denominar el texto de Aristóteles como la metafísica, la metafísica que en última instancia nos va a llegar en esa denominación. Genófanes, entonces, va a plantear esto, pero también hay algo que, y curioso, también a través de algo que se ha venido planteando en el grupo, el deseo de organizar una revista que se denomina Apeirón, el Apeirón de Anaximandro, es decir, Dios puede tener una definición, puede tener una figura, ¿cómo es Dios? ¿qué es Dios? Y en última instancia, recordemos allí, Anaximandro nos va a plantear que tal cuestión, pues de hecho, el arjé, el principio que él plantea, es precisamente eso, lo indefinido, lo indefinible, lo infinito también, en última instancia. La filosofía nos dice, y es una anotación que a mí me ha llamado mucho la atención, la encontramos en el Mundo y sus Demonios de Carl Sagan, en una perspectiva también distinta, en el capítulo segundo de El Mundo y sus Demonios nos dice que la filosofía surge de una forma u otra con la democracia. Allí, en las antiguas polis y especialmente en la ateniense, la capacidad de dar razón cada uno de su discurso, cada uno de su argumentación, en última instancia, pues va a engendrar tanto la filosofía, la ciencia, pero simultáneamente va a sembrar la democracia. Es decir, y en esto que hablamos de la complejidad, vemos como lo epistemológico, lo lógico, lo no seológico, también está imbrincado con lo político, está imbrincado con lo social, con lo económico, también lo veremos, y en esto tendremos que verlo al final cuando hablemos de la filosofía hoy. En ese sentido, también recordemos ese primer momento tenemos una filosofía física, pues de acuerdo a lo que nos denomina Aristóteles en la metafísica, nos recuerda, y también con Sócrates tenemos la filosofía ya de corte antropológico, y una, que tiene que ver con lo que hoy llamamos una axiología, que tiene que ver con todo lo que se llamó la ética, el etos del griego, que nos va a hablar Aristóteles, y también que va a pasar a la tradición latina con el término moral. Y en este sentido quisiera recordar de aquellos primeros momentos de la filosofía una afirmación de Popper que me parece muy importante y vale la pena mirar eso que aparece allí en esos primeros momentos. Nos dice que Karl Popper inició, dice allí que se inició una escuela en la cual se conjugaron dos elementos aparentemente dispares y antinómicos y comillas. En primer lugar, su propia doctrina, la del maestro, la transmitió la tradición de la escuela y también las doctrinas divergentes de cada nueva generación de discípulos. En segundo lugar, es decir, se transmiten las doctrinas, pero en segundo lugar, y esto es algo muy importante para la filosofía, se conservó la tradición de que uno debe criticar a su maestro e intentar hacerlo mejor que él. Y esto, a mí me parece que es una de las características fundamentales que debe tener el pensamiento filosófico y efectivamente también el pensamiento científico. Recordemos allí en la antigua Grecia aparecen las dos manifestaciones como una sola, ciencia y filosofía, y al final pues también tendremos que hablar de esa relación ciencia-filosofía. Es decir, en la medida de que se transmite lo que dice el maestro y lo que se trabaja en torno a ellos, pero también se tiene la interesa para criticar, recordemos, el crimen, que es una de las características fundamentales del pensamiento filosófico y científico, escoger, juzgar, y de alguna manera, obviamente, dejar de lado lo que considera que no es válido y plantear lo que considera que es válido para que otros vengan nuevamente y pues replanteen el asunto en un proceso realmente sin fin. El Arje, aquello de lo que todo surgió y a lo que todo vuelve, fue lo que se precuestionaron allí, pero también es aquello que todo posee y a lo cual todas las formas no son más que variaciones. Los filósofos de la naturaleza decíamos y Sócrates por el otro lado del problema del hombre, de la humanidad. En ese sentido, recordemos, a mí me parece bien importante que leamos, que trabajemos la apología, que es uno de esos grandes textos donde en última instancia nos cuenta cuál fue el problema que tuvo Sócrates y ese problema fue precisamente que allí un amigo suyo Querefón se le ocurre ir a preguntar a Delfos que quién era el hombre más sabio de la isla y se les ocurre decirle que era Sócrates y entonces Sócrates trata de averiguar por qué, qué era lo que quería decir este dios, el dios Apolo a través de la pitia para cuál era el mensaje en última instancia, el problema de la hermenéutica que pues desde luego desde entonces tenemos el problema de la hermenéutica, qué tengo que interpretar, cómo debo entender eso que nos decía este dios a los seres humanos en torno al saber y en última instancia él va a encontrar que lo que nos quiere decir que del buen saber los humanos nada sabemos, que nadie se repute de sabio, nadie se crea sabio, todo mundo debe entender que del buen saber nada sabemos y en ese sentido es más sabio aquel que reconoce su ignorancia y trata a partir de ella de ir andando, ir conociendo, ir aprendiendo y no aquellos que creen que saben todo y con eso pues se quedan, se quedan tranquilamente en su ignorancia y pues se sienten felices de eso que supuestamente creen saber. El discípulo de Sócrates, Platón, 428, 3, 48, 47, considera que el filósofo genuino y auténtico es el amante del contemplar la verdad, amigo del mirar, Filoteamón y esto me recuerda a uno de estos buenos filósofos que estuvieron allí en Caracas que enseñaron allí y es Juan David García Baca, recuerdo, él hablaba mucho de este aspecto del Filoteamón, además que hizo una excelente traducción de los diálogos de Platón, tal vez una de las mejores que hay en castellano en 12 tomos que está allí. Pero interesante y esto nos hace recordar cómo ese símbolo recordemos de la lechuza, los ojos de lechuza, realmente aquello del filósofo como aquel que sabe observar, que sabe mirar, desde luego esto servirá para los planteamientos de la filosofía y de la ciencia contemporánea, partir de aquello de saber mirar, del Filoteamón, del poder ver amigo de mirar, decíamos. Decía Platón que se ha de llamar filósofos a los que son capaces de abrazar, de dar la bienvenida a todos los seres y besar en cada uno de ellos lo que tenga de inmutable, de eterno, de siempre idéntico. Desde luego ahí tenemos una concepción aún del mismo conocimiento, la ciencia como la ciencia de lo inmutable, de lo eterno, de lo siempre idéntico, que va a ser un problema que vamos a tener que plantear cuando se llega al problema de la epistemología. Distingue él la opinión, la doxa, que puede ser verdadera o falsa, es decir, hacemos afirmaciones, de la epísteme o conocimiento, conocimiento que hemos traducido como conocimiento científico propiamente, decíamos aún el mismo concepto, la palabra misma y a mí sí me encanta meterme en las palabras, porque la palabra tiene en eso un contenido significativo y ese contenido significativo es aquello que nos referimos cuando estamos hablando de eso y episteme se puede entender como estar bien parado, estar bien sustentado y en ese sentido lo que se busca son razones, razones que en última instancia y eso sí todavía lo tenemos en la ciencia, si es bien cierto que no podemos plantearle un conocimiento eterno, inmutable, no, pero sí podemos decir que necesitamos razones, razones que fundamenten nuestras afirmaciones, es en última instancia el famoso principio de razón suficiente que recordemos nuestro querido Andrés Bomberiet es un especialista en todo el problema de la lógica y recordaba en este momento al pseudoescoto del cual habla en aquel libro que llama inconsistencias, ¿por qué no? pero no vamos a meternos en eso más adelante pues seguramente en otra ocasión podremos hablar de eso. Para Aristóteles recordemos la metafísica inicia esa serie de libros recordemos que Andrónica de Rodas no sabe cómo denominarlo y entonces lo llama la metafísica y es el nombre que lo conocemos y a través del postdoctorado estuvimos dialogando en torno de él en varias ocasiones. Sostiene que todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber pero ese saber lo entiende como un teoreo un ver ideas en última instancia que se origina y todo el problema de la filosofía aparece se inicia en el taumatzen en el admirar la admiración el asombrarse en última instancia es lo que va a producir la filosofía y algo interesante en este libro El mundo y sus demonios de Sagan recordemos nos va a decir que la ciencia es un difícil matrimonio entre escepticismo asombrarse y confianza porque al final jugamos en ambas en ese sentido las dos cosas las jugamos partimos siempre del escepticismo de la pregunta en última instancia y a veces uno se mete en el problema de qué es la pregunta y la pregunta en última instancia nos quiere decir es que es la actitud del sujeto cognoscente que se abre a el conocimiento y en eso eso realmente es lo que quiere decir pregunta aún de la misma palabra la ciencia suprema Aristóteles afirma que conocer y saber para conocer y saber es la propiedad de la ciencia suprema de conocer ya que el que quiere conocer por conocer elegirá la ciencia más perfecta es decir la ciencia más cognoscible pero lo más cognoscible son los principios y las causas por ello y a partir de ellos son conocidas las demás cosas y no por ellos y no ellos por las demás cosas subordinadas la ciencia suprema es es superior a toda ciencia subordinada en la que conoce el fin en vista del cual debe hacerse cada cosa este fin es el bien de cada ser y de modo general el bien soberano en el conjunto de la naturaleza la filosofía es todo el conjunto de las cosas que conoce el hombre la totalidad del conocimiento humano de las ciencias que no se refieren a los placeres ni a las necesidades es la ciencia de ciertas causas y ciertos principios se da en las sociedades donde es posible el ocio y bien interesante ahí nos lleva aún hasta recordemos a los egipcios precisamente donde ya tenían esa algunos desde luego tenían esa posibilidad de dedicarse al teoreo al contemplar al ocio en última instancia y el ocio ese ocio creativo recordemos que también de ahí viene el nombre mismo de escola ¿no? de escuela la escuela el ocio porque a veces no entendemos desde luego una sociedad como la que llevamos actualmente una sociedad que nos nos empuja y nos empuja la producción producción una sociedad de consumo pues hablar de la escuela del ocio pues eso no tiene sentido es importante recordar aún insisto para mí sí es importante recordar los nombres y qué quiere decir cada palabra y es más recordemos eso tendrá que ver aún con la misma hermenéutica la filosofía en el periodo helénico alejandrino se fundamenta o se considera fundamentalmente como un problema ético el Ars Vite por allí hablaba Cicerón y en ese sentido recordemos estoicos cínicos epicureístas también todos ellos van a trabajar aun cuando también allí se va a trabajar muchas cuestiones como la lógica se va a plantear precisamente el concepto mismo de juicio y bueno se va a trabajar en ese sentido pero prevalece el problema de la ética como etos como forma de ser como forma de actuar como forma de andar en el mundo y con los otros como un problema en última instancia que va a tener hondas repercusiones para la ayer estábamos recordando eso precisamente y entonces nos va a decir Cicerón que la filosofía es la ciencia las cosas divinas y humanas y de las causas en las que todas ellas se contienen luego en la edad media es importante tener en cuenta que allí la filosofía aparece más bien como una una ciencia o como un saber instrumental un saber que sirve para otro tipo de cosas y en este caso es ni más ni menos que la sustentación las razones que tiene en última instancia el creador y la creación en ese sentido la filosofía se entiende como esclava de la teología anchilla teología y en ese sentido también es la la expresión de Pedro Damiano en el siglo XI pero que detrás de todo está la concepción de San Agustín el creo para entender que más adelante hiciera famosa San Anselmo de Cantorberi en el siglo XI recordemos San Agustín siglo IV y V de nuestra era el creo intelligam y entiendo para creer y también intelligam y entiendo creo para entender y entiendo para creer filosofiar filosofar en la Edad Media básicamente es amar a Dios y a través de este amor llegar al conocimiento de todo como dependiente de Dios la fe y la razón deben actuar coordinadamente pero siempre prevalece la fe ya que según ellos pensaban la razón humana se puede equivocar pero la fe en el Dios verdadero no recordemos que es una concepción que aún muchas personas mucha gente tiene pues a nivel común y pues se plantea eso y obviamente son cuestiones muy respetables la escolástica pues básicamente tenemos la asimilación de Aristóteles de pensamiento occidental y a ese nivel tenemos a Santo Tomás de Aquino recordemos primero su maestro Alberto Magno o San Alberto Magno y Santo Tomás concibe la autonomía e independencia de la razón y la fe él pensaba que la fe y la razón por diversos caminos pueden llegar a las mismas verdades que no se contradicen sino que se complementan y recordemos con él es muy famoso aquello de las vías las razones las pruebas de la existencia de Dios realmente es importante tener claro cómo él pretendía a través de la razón llegar a probar la existencia de Dios recordemos pues esto en la historia del pensamiento pues va a marcar y va a llegar aún hasta Kant donde nos va a plantear cómo pues la razón no puede tanto realmente la razón es mucho más limitada la razón pura y más bien en ese sentido tenemos que jugárnosla con la razón práctica que va a ser el planteamiento calteano pero desde luego no vamos a meternos en el problema de Dios el día de hoy en el renacimiento tenemos pues un replanteamiento del método de conocimiento y en ese sentido el plantear una idea que venía desde los mismos pitagóricos aquello de que todas las verdades están expresadas y se deben expresar en planteamientos matemáticos y en ese sentido nuestros compañeros y compañeras físicos pues realmente esta aseveración todavía tiene un hondo contenido y una honda experiencia en el sentido en que todas las grandes verdades se expresan en ecuaciones matemáticas en ese a ese nivel recordamos aquí a Galileo Galilei del 564 a 1642 quien encuentra en el libro de la naturaleza la filosofía es decir ahí está realmente ahí es donde está escrito todo el conocimiento frente a esa posición del topos uranós platónico y recordemos también en el renacimiento se dan las escuelas allí en neoplatónicas en Italia en Florencia se van a dar estas escuelas también allí vemos una reacción a todo esto y como Galileo claro no quiere decir que no haya tenido influencia platónica pero también y aún aristotélica pero también plantea un camino distinto al de ellos y en ese sentido la filosofía está en el libro de la naturaleza y afirma que la filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos quiero decir el universo pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua a conocer los caracteres en los que está escrito está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos círculos y otras figuras geométricas sin las cuales es imposible entender la palabra ni una palabra perdón sin ellos como girar vanamente en un laberinto oscuro es la posición de Galileo pero recordemos y es algo bien interesante como esa ciencia que entonces se da recordando nuevamente a Sagan y en un capítulo que nos habla de Kepler el capítulo tercero de Cosmos nos recuerda como esto que Galileo que Kepler que Copérnico fueron planteando es lo que nos tiene hoy pues nos ha llevado a la luna y aún nos ha sacado de nuestro sistema solar recordemos las ondas espaciales Voyager por ejemplo que ya están mucho mucho pero bastante lejos de nuestro planeta luego en la modernidad y a ese nivel estamos dentro de la perspectiva de la filosofía europea ayer nos recordaba Alejandro nuestro compañero Alejandro Herrero el compañero historiador nos decía cómo de hecho Duce él ha planteado toda una discusión en torno al inicio de la modernidad en filosofía y no solamente en filosofía sino aún en la pues en la historia universal de alguna manera la historia de la modernidad de ese cambio se da precisamente por la emergencia por la aparición de América que descentra el mundo mediterráneo y nos lleva al mundo atlántico y ahí va a empezar a surgir todo ese planteamiento de la modernidad en cuestiones filosóficas algunos van a plantear pues el método cartesiano la duda metódica aquello de que podemos dudar absolutamente de todo aún podemos dudar de que estamos aquí sentados participando de esta charla podemos dudar de todo y que es más que todo esto puede ser producto de un genio maligno y entonces Descartes recordemos busca un principio un principio arquimédico que le sirva de sustento de fundamento sobre el cual iniciar su propuesta filosófica y encuentra aquello que el pienso luego existo el Coyito Ergozún pues va a ser ese punto arquimédico porque parte de la certeza de sí y después va a través de la digamos de la exploración del sujeto del yo pensante pues va a buscar la existencia de Dios y luego va a encontrar también la existencia de ese mundo pero ese mundo lo va a encontrar gracias en última instancia a la creencia de Dios porque Dios que es bueno pues no nos puede estar y verás no nos puede estar engañando Descartes en ese sentido erige como juez supremo la conciencia y en esto pues realmente pues cambia la perspectiva de la filosofía que inicialmente consideraba nunca había dudado de las cosas externas de la existencia de esto de alguna manera y ahora pues todo eso queda entre paréntesis otro de los grandes filósofos precisamente decíamos de la modernidad europea es Immanuel Kant el 724-1804 para quien la filosofía se encarga de estudiar los fundamentos de la razón pura la cual tiene como función ordenar todo el mundo del hombre ya que este percibe siempre un caos de sensaciones un material amorfo que es ordenado y organizado por el sujeto quien de esta manera enamora del conocimiento de todo para Immanuel Kant la filosofía trascendental según lo anterior pertenece a la crítica de la razón pura todo lo que construye la filosofía trascendental dicha crítica es la idea completa de la filosofía trascendental pero sin llegar a esta ciencia sin perdón sin llegar a ser esta ciencia misma la que critica solo extiende su análisis hasta donde lo exige el exágeno incompleto del conocimiento sintético a priori y en última instancia este es un planteamiento recordemos el problema que encuentra con Hume como Hume también le hace ver que todo conocimiento parte de la experiencia pero no es solamente experiencia el conocimiento tiene los a priori todo lo que da el sujeto en última instancia y que es objeto de la reflexión filosófica la filosofía de la razón de la razón pura eso bien propedeutica preparación que investiga la capacidad de la razón respecto de todo conocimiento puro a priori y le llama crítica o bien el sistema de la razón pura ciencia el de el conocimiento filosófico tanto verdadero como aparente global sistemáticamente conjuntado y derivado de la razón pura y que se denomina metafísica para Kant toda filosofía es crítica y en esto importantísimo decíamos del primer momento como el la crítica el juicio el escoger es fundamental y aquí pues tenemos uno de estos se habla también del criticismo kantiano la metafísica tanto de la naturaleza como de la moral y especialmente la crítica de la razón que se atreve a volar con sus propias alas críticas que va antes como ejercicio introductorio propedeutica es lo único que constituye realmente lo que podemos llamar lo que podemos llamar filosofía en sentido propio es la concepción de Kant y luego viene la concepción de Hegel y ya iniciábamos con algo de lo que planteaba Hegel desde luego no suscribimos todas las tesis de Hegel ni más faltaba pero también es importante recordaba allí en este segundo prólogo a la edición del Capital recordaba aquello de que Hegel que dice Marx que se había planteado antes que Hegel no es un perro muerto en ese sentido en verdad yo sí creo que tenemos que aprender y discutir mucho con Hegel así como en la filosofía tenemos que volver a Platón y a discutir con Platón y con Aristóteles pues también uno de los grandes de todo este planteamiento es Hegel y pues a ese nivel tenemos que plantear con Marx Hegel no es un perro muerto Hegel tiene muchísimos aportes para seguir trabajando aún en esto que llamamos la complejidad la transcomplejidad que en última instancia en muchos aspectos asume la dialéctica hegeliana la filosofía no sólo abarca todo el conocimiento humano en Hegel sino que ella es la ciencia que logra entender al absoluto a todo el devenir histórico y a todas las manifestaciones del ser en general y la fenomenología del espíritu en última instancia absoluto es la ciencia en la cual el absoluto mismo se manifiesta y se hace autotransparente es la ciencia que se entiende a sí misma ya que todo lo racional es real y todo lo real es racional la filosofía es pensamiento que se acerca a la conciencia que se ocupa consigo mismo que se convierte a sí mismo en objeto que se piensa a sí mismo y sin duda en sus diferentes determinaciones la ciencia de la filosofía es de esta manera un desarrollo del pensamiento libre o mejor es la totalidad de este desarrollo un círculo que vuelve sobre sí permanece enteramente en sí es todo él mismo el que quiere volver sólo a sí mismo cuando nosotros nos ocupamos con lo sensible entonces no somos libres en nosotros mismos sino que somos en lo otro otra cosa sucede al ocuparnos en el pensamiento el pensamiento existe solamente en sí mismo así la filosofía es el desarrollo evolución del pensamiento que no es impedido en su actividad de esta manera la filosofía es un sistema pero la significación propia del sistema es totalidad y es solamente verdadero en todo en tanto que totalidad que comienza desde lo simple a través del desarrollo se hace siempre más concreto recordemos aquello que para Hegel la verdad es el todo ya decíamos la vez pasada que exponíamos sobre nuestro maestro también compañero Edgar Morán decíamos como allí toma más bien la concepción de adorno que el todo es la no verdad y esto es parte curiosa de la dialéctica luego tenemos Auguste Conte por favor le ruego me comenten tiempo para no pasarme porque quiero llegar pues y tener listo el planteamiento de nuestro querido compañero Antonio estamos bien de tiempo cuánto tiempo queda por favor sí aún estamos bien cuánto nos falta perdóname para para aligerar y cómo es la cuestión aproximadamente unos unos diez minutos bueno perfecto muchas gracias entonces decíamos la propuesta de Conte aquello de la la concepción positiva él nos habla de los tres estadios el teológico el metafísico el científico o positivo y va a plantear en última instancia como los nuevos sacerdotes de la de la nueva era a los científicos y en ese sentido nos va a plantear una curiosa inversión la madre de las ciencias no será la filosofía sino más bien ahí parece como la esclava de todas ellas porque al final en última instancia pues ella se encargaría de integrar todo el conjunto en un todo coherente un conjunto o el conjunto de resultados de las ciencias y proporcionaría hacia una visión global del mundo en última instancia ahí la filosofía no aportaría mayor cosa nada nuevo y este que es un planteamiento en verdad de unos filósofos más importantes de la historia de la humanidad piensen lo que piensen y realmente se llegó a decir en el siglo XX que tal vez fue el mayor filósofo de de la historia habrá distintas posiciones habrá distintas versiones es más yo tenía un maestro que decía que Marx no había sido ni siquiera filósofo pero bueno así son las concepciones y ya lo hemos visto eso es absolutamente válido en la discusión filosófica y al final la verdad cada uno mirará cómo argumenta mejor recordemos el problema es dar razones pero en ese sentido recordemos esa onceava tesis sobre Feuerbach otro filósofo alemán a quien también él estudió y quien marcó también un cambio profundo de la concepción de la teología a la antropología que fue lo que hizo en última instancia Ludwig Feuerbach pero allí nos dicen la onceava tesis cuando esto y era un joven entonces Marx cuando plantea esto dice que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo pero de lo que se trata es de transformarlo y esta tesis a mí me parece una importancia enorme precisamente frente a aquello que se había planteado desde los griegos mismos desde Aristóteles desde Platón de todo aquello de la filosofía como el teoreo el poder ver el poder contemplar aquí nos está diciendo Marx en última instancia el problema no es interpretar hay que transformar ese mundo ese mundo de relaciones sociales en las cuales los seres humanos son explotados son destruidos son vejados y bueno son eliminados y ahora pues lo podemos llevar aún más allá y aún no solamente los seres humanos sino la naturaleza misma es destruida vemos cuán pertinente es ese planteamiento de Marx de 1818 al 83 y este es un texto de la primavera de 1845 en ese sentido la filosofía a juicio de Marx no se puede no se puede quedar en la mera contemplación como lo afirmaban desde la antigüedad los más ilustres filósofos ella debe emprender perdón la acción revolucionaria de transformar el mundo y en especial el mundo social que se encuentra alienado esta es una palabra interesante el enfrentum en última instancia para trabajarlo aquí tenemos en última la concepción que se deriva del latín el hacerse otro se ha alienado deshumanizado y está transido por intereses de clases los cuales a su vez reflejan el mundo de las relaciones económicas o relaciones sociales de producción este planteamiento y ojo con eso con algunos que han tratado de interpretar el texto de Marx y entonces dicen no no pues eso quiere decir que dejemos de discutir de plantear cuestiones filosóficas eso no vamos es a transformar no es que no se puede transformar sin un buen planteamiento teórico en última instancia recordemos Lenin mismo no hay revolución sin una buena teoría revolucionaria en ese sentido no se puede dividir no se puede decidir teoría y praxis una cosa tiene que ver con la otra este planteamiento no excluye la comprensión del mundo su sentido su análisis ya que para transformar el mundo es necesario comprenderlo para Marx la filosofía se debe apoderar de las masas el proletariado del proletario y convertirse en su arma espiritual y la filosofía tendrán ese proletariado su arma material recordemos allá la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel por ello la filosofía tiene un papel esencialmente revolucionario que podríamos decir también para Marx es un papel esencialmente humanizador humanizante lo que pasa es que a veces nos perdemos en los términos transformador de la realidad social y esa realidad económica del ser humano en Nietzsche 1844 1900 saca las consecuencias de todo el desarrollo de la filosofía de Occidente al menos dentro de su interpretación y considera que ese toda esa metafísica de Occidente todo ese planteamiento de Occidente había llevado al pensamiento tanto al ateísmo y a encontrar en última instancia realidad radical pues el problema de la muerte de Dios y de esto nos va a llevar a el problema de la nada la nada en última instancia por todos los lados amenaza la nada el problema no es que las cosas no existan no sino que nada de esto tiene sentido al final al final la existencia y todo no tiene ningún sentido y ayer que recordábamos el alzosprag Zaratustra ayer antier el así hablaba Zaratustra recordábamos como esa concepción en última instancia nos quiere llevar más allá del bien y del mal porque el problema también y démonos cuenta cuán importante ahí es el problema ético en última instancia es un problema de poder que tiene que ver y algo que nos recordaba también hace dos días nuestro compañero Alejandro en el problema de Foucault y también el problema de la verdad él nos invita a hacer filosofía con el martillo en el siglo XX hay diversas propuestas y realmente pues muchas de ellas van a considerar que pues la filosofía no puede abarcar todo el conocimiento y a ese nivel sigue siendo universal pero no es porque sea todos los conocimientos sino se pretende esa sumida de una forma nueva esa universalidad en la cual el concepto se refiere a todos los seres y al ser en general pero no a todos los conocimientos sobre esos seres es importante tener en cuenta algunos filósofos realmente aún bastaban hacer filosofía totalmente de espaldas a la ciencia recuerdo una crítica que hacía por ahí uno de estos teólogos Claude Cremontain quien hablaba en un libro que se llamaba los problemas de la metafísica editorial Herder recuerdo por allá en los años 80 decía no pues Jean-Paul Sartre habla del ser y de la nada pero no tenía ni idea de toda la ciencia que se estaba desarrollando entonces el problema de la física la física cuántica todo esto se quedó perdido Maurice Blondel en 861 a 1949 según Juan Pablo II recuerdo en el 93 se hizo en el Instituto Católico de París un homenaje a la tesis doctoral de Maurice Blondel la acción y se planteaba tal vez como el más grande filósofo católico del siglo XX eso es como para discutir desde luego pero como para que tengamos en cuenta cuál era la importancia que se ha encontrado en este pensamiento la filosofía es integración especial y técnica por su forma universal y popular por su materia de los esfuerzos jerarquizados por la vida humana para realizar nuestro ser realizando los seres y el ser en nosotros es decir conociéndolos adaptándose a ellos y asimilándolos luego tenemos una aproximación de este filósofo y teólogo alemán Johannes Hessen recuerden muy famosa para nosotros la teoría del conocimiento y en su tratado de filosofía nos dice que la filosofía es una ciencia universal que se presenta como ciencia de los principios y que se realiza en la autocontemplación y en la concepción del mundo y a continuación afirma que la autocontemplación el espíritu observa y se pronuncia sobre su propio proceso en ese sentido se genera la llamada filosofía ideal y en la contemplación del mundo la filosofía investiga indaga se refiere a objetos reales y de ahí se produce la filosofía real a este nivel llegamos entonces al problema de la hermenéutica ya decíamos que hermenéutica en griego recordemos Aristóteles ya tenía un texto por allá o hay un texto perihermeneías acerca de la interpretación en ese sentido insisto es importante tener en cuenta el sentido de la palabra y la hermenéutica recordemos en el siglo XIX Schleiermacher trata de penetrar de alguna manera el autor del texto para así poder entenderlo es tratar de meternos allí en quien hizo el texto y qué nos quiere decir en última instancia ahí Schleiermacher luego Dilltey que nos va a plantear el problema de la hermenéutica pero fundamentalmente el problema de la hermenéutica en la historia y este sería un tema fundamental para discutir con Alejandro y con la doctora Alejandra Wick nuestros hermanos argentinos que nos han estado acompañando el problema de la hermenéutica de la historia y también nos van a plantear el problema del comprender y habrá una diferenciación entre explicar y comprender 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 coger agarrar con el otro y de alguna forma desde allí entender la misma historia la hermenéutica es una de las grandes corrientes filosóficas de hoy y realmente ha traspasado los linderos la interpretación de los textos hasta plantear que el texto mismo es la realidad toda la realidad en su conjunto es el texto ya que la realidad siempre estará mediada por el lenguaje de ahí George Gadamer Hans George Gadamer nos va a plantear que el lenguaje es un centro en el que se unen el yo y el mundo o mejor en el que ambos aparecen en su unidad originaria más adelante afirma el ser que puedes llegar a ser entendido es el ser del lenguaje importante esta apreciación para tener en cuenta algo que de verdad se nos pasa en más de una ocasión es que en última instancia siempre vivimos y en esto recordamos a Maturana ayer nos recordaba nuestro querido compañero Alex de Chile vivimos lenguajeando el ser humano vive en el lenguaje no podemos salir de ahí en última instancia y aún para salirnos de ahí tenemos que estar en el lenguaje para criticar el lenguaje Hürsel nos decía que debíamos volver a las cosas mismas y a ese nivel recordemos nos va a plantear todo un método fenomenológico que en última importancia parte de las cosas como se manifiestan fenómenos recordemos y esta va a ser una definición de Heidegger es lo que aparece en cuanto que aparece y ahí entonces tomamos a su discípulo quien concibe la fenomenología como una ontología universal y fenomenológica que parte de la hermenéutica del ser ahí la que a su vez como analítica la existencia ata el cabo del hilo conductor de toda cuestión filosófica allí donde toda cuestión filosófica surge y retorna en ese sentido recordemos él nos va a plantear la idea recordemos también tenemos distintos momentos de Heidegger y vamos a llegar también al problema del giro lingüístico el existencialismo nos dice hubo distintas tendencias Munier nos va a plantear que en las corrientes existencialistas se presentan ocho temas que caracterizan estas propuestas filosóficas el primero es el de la contingencia y aquí ya vamos viendo el problema de la filosofía hoy de alguna manera el primero es el problema de la contingencia el de lo efímero del ser humano el segundo el reconocer la impotencia de la razón para solucionar los problemas más fundamentales de dicha existencia el tercero el salto del ser humano el estar arrojado recordemos aquello del ser humano como proyectos estar arrojado en un tiempo con una imperiosa necesidad de autodeterminarse a pesar de ello se presenta la fragilidad del ser humano este es el cuarto tema el quinto es el problema de la alienación en la cual se encuentra permanentemente el hombre el sexto la finitud y la muerte y el séptimo la soledad y el secreto y el octavo la amenaza permanente de la nada la nada nos está amenazando bueno aquí viene la doctor justo si señora ya vamos por tiempo se nos si se nos acabó el tiempo estamos a las cuatro y quince minutos de la tarde bueno supremamente importante su disertación un segundito y ya terminamos con una un planteamiento de Pablo Guadarrama que queríamos traer el problema de América Latina pero bueno lo hablaremos más adelante y el asunto considera Pablo Guadarrama empieza el planteamiento de la filosofía en Latinoamérica que ayer nos ayudaba nuestro compañero Alex nos decía Pablo Guadarrama que la filosofía en América Latina no sólo ha desempeñado un papel de comprensión teórica de su respectiva época sino de instrumento de toma de conciencia para la actuación práctica sólo de esa forma es posible entender por qué la mayoría de los pensadores latinoamericanos más prestigiosos en lugar de construir especulativos sistemas filosóficos han puesto su pluma al servicio de las necesidades sociopolíticas de sus respectivos momentos históricos y en tal sentido han adoptado una postura auténtica para Pablo las y digo Pablo recuerden Pablo estuvo con nosotros el profesor Pablo Guadarrama estuvo con nosotros hace unos días presentándonos aquello de para qué sirve la epistemología nos dice que la filosofía y termino con esto tiene diez funciones por lo menos la función cosmovisiva la función lógico-metodológica la función axiológica la función hegemónica la función práctico-educativa la función emancipadora la ética la ideológica la estética y fundamentalmente una función humanista todo eso transido atravesado con la crítica yo dejo por ahí de verdad muchísimas gracias y perdonen la extensión tiene la palabra queridos concluidos ok bueno doctor justo de verdad que muchísimas gracias usted es un apasionado de la filosofía y es hermoso cuando amamos lo que hacemos sé que tendremos más oportunidades para seguir compartiendo este maravilloso pan que es la filosofía seguidamente entonces le concederemos el espacio al doctor Antonio Salamanca que nos reflexionará sobre el pensar filosófico en nuestro hoy de quien leeré su síntesis curricular y posteriormente el doctor justo Soto se encargará de la moderación de acuerdo el doctor Antonio Salamanca Serrano es licenciado en derecho y en teología tiene maestrías en derecho comercial internacional de la University Westminster también tiene una maestría en derechos humanos de la London School Economics and Political Science o traducido de la Escuela de Ciencias Políticas y Económicas de Londres es doctor en derecho de la UNED en Madrid es doctor en filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana de México es doctor en teología por la Universidad Pontificia comillas de Madrid España tiene dentro de sus publicaciones yo soy guardián mundial de mi hermano publicada en Frankfurt Fundamentos de los Derechos Humanos por Nueva Utopía Teoría del Derecho en Ecuador Sociedad Socialista del Conocimiento Quito el petiche jurídico del capital Quito y las fuerzas esenciales del florecimiento en Brasil él se desempeña actualmente como profesor de derecho en la Universidad Autónoma de San Juan de perdón de San Luis Potosí México y en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla España adelante doctor Antonio Salamanca el escenario es completamente suyo si el doctor Justo Soto tiene a bien hacer algunos comentarios respecto al doctor Salamanca antes que se conecte adelante doctor Justo tiene el micrófono apagado doctor Justo estaba comentando que esa situación tenía el doctor Antonio allí y se le veía entonces por favor pendiente querido Antonio con el micrófono no pues lo que podemos decir el doctor Antonio Salamanca bueno habría que hacer un verdadero tratado así como tratamos de hablar un poquito de nuestro querido compañero Pablo Guadarrama y de cada uno pero tiene un extenso trabajo como ha dicho la doctora la doctora el doctor es teólogo doctor en teología doctor en derecho y doctor en filosofía ese trabajo que hizo por allá que publicaron precisamente en Frankfurt entre otras bajo la dirección y con la compañía de Marciano Vidal este gran teólogo católico y de Raúl Fulgués Betancur este gran maestro y amigo de la Universidad de Agen que se llama Yo soy responsable mundial de mi hermano es un trabajo excelente para que lo conozca todo mundo en ética pero también ha trabajado el problema del fundamento de los derechos humanos que está publicado en la UNAM en México y desde luego ahí es excelente trabajo en otras universidades realmente pues diríamos como allí no tenemos recordando el evangelio que no 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 soy digno de quitarle ni siquiera las sandalias de los pies querido maestro compañero y amigo de verdad sabes que desde aquí desde esta América que te quiere tanto y a la que tú también quieres tanto te recibimos con los brazos abiertos y desde esta Venezuela bolivariana esta Venezuela la República Bolivariana de Venezuela y en esta universidad con estos amigos hoy te vamos a oír con muchísimo placer te oímos querido hermano tienes la palabra si buenas noches no sé si se me oye si si se oye perfecto este decía doctora Evelin muchas gracias por la invitación doctor Justo muchas gracias hermano compañero y compañeros que están compartiendo esta tarde con nosotros muchas gracias por la invitación a este primer congreso internacional y nacional de sistemas y corrientes de filosofía en esta clave transdisciplinar o desde la complejidad antes de iniciar quisiera preguntarles por el tiempo que para para dejar sobre todo luego para la discusión y hacer práctica filosófica con todos ustedes y con el profesor Justo también para no extenderme yo más de la cuenta ¿qué tiempo tengo calculando para dejarlo? a las 5 a las 5 ya deberíamos cerrar este espacio para darle paso al doctor José Sá Méndez entonces estamos a las 4 y 23 entonces pudiéramos pensar hasta las 5 de la tarde tener un poco más menos de 40 45 minutos 42 minutos si voy a intentar si voy a intentar no agotarlo y para dejar unos minutitos para el debate si es posible luego alguna discusión antes de de agotar todo el tiempo bueno les decía que uno es aprendiz y agradezco a cada uno de ustedes las palabras y al pueblo latinoamericano por tantas y tantas enseñanzas que cada día nos da yo estoy como transterrado aquí en España aunque soy original de aquí ahora por cuestiones familiares estoy acá pero los últimos años desde el 2005 he estado viviendo en América Latina y mi corazón está allá y mi casa también está en Ecuador en algún momento volveré cuando pasen estos tiempos un poco complicados que tengamos por acá y que la familia a veces nos requiere estar juntos pero realmente el aprendizaje del pueblo latinoamericano para mí es impagable entonces bueno agradecido a cada uno de ustedes y en el nombre de suyo de ustedes pues me me voy a poner a compartir algo de lo que de alguna manera veo y entiendo de la filosofía para hoy el papel de la filosofía para hoy siguiendo de la mano de lo que justo históricamente nos ha presentado el profesor justo y sobre todo algunas de las de las tesis con las que cerraba al final su participación de Pablo Guadarrama donde voy de alguna manera a iniciar de una forma más sistemática no es histórica en mi presentación sino más sistemática un poco de cuál sería el cometido el objeto de estudio de la filosofía hoy puedo compartir si me autorizan para compartir pantalla les agradezco sí doctor adelante a ver no sé si ahorita lo pueden ver perfecto sí bueno ahí ven ustedes la pregunta y vamos a intentar ir respondiendo a la pregunta pero qué es la filosofía hoy cuál sería el cometido de la filosofía hoy bueno yo quisiera antes de entrar a digamos en materia simplemente un poco presentarle estas tres grandes dimensiones que serían como el contenido de la filosofía al día de hoy una sus preguntas por el mundo otra que eso implica la pregunta por la realidad y por el camino del conocimiento de esa realidad otra segunda pregunta sería la pregunta por el sujeto que filosofa por la praxis de ese sujeto que filosofa y una tercera pregunta sería por la vida digamos de ese sujeto y también de la realidad en la que filosofa digamos esas tres preguntas serían las que van a organizar un poco la estructura de mi presentación bueno y quisiera iniciar digamos voy a utilizar algunas fotos algunas imágenes que ayudan un poco a transmitir mejor tal vez la idea aquí esta primera esta primera que que les pongo ahí representa un poco la búsqueda científica del hombre que intenta explicar algún problema que no conoce digamos y que nos acompaña como potencial o como capacidad cognitiva en una constante a los seres humanos y acompañado a la historia de la especie humana del homo sapiens sapiens esa pregunta bueno pues ha requerido un método un método y con eso se han ido métodos digamos conformando lo que entendemos por ciencia a la luz de ese método pues se ha creado explicaciones de la realidad a lo que le llamamos ciencia en la imagen anterior y en esta ven ustedes que la luz entonces era de una linterna ahora es de una vela y el espacio visual digamos que nos que nos posibilita es un espacio determinado y con esa luz pues se han ido construyendo explicaciones científicas y respuestas al porqué de las cosas cuando se ha hecho reflexión sobre esas disciplinas hemos tenido teorías de las ciencias en algún momento de la historia de la filosofía se le ha llamado filosofía desde Fitt por ejemplo o Fichte o también el propio Hegel y demás y hoy es común en muchos ámbitos de las disciplinas científicas llamarle filosofía de la ciencia propiamente a lo que son teorías de la ciencia y yo entendería que no se puede así no más equiparar teoría de la ciencia con filosofía de la ciencia tal vez la filosofía tiene una peculiaridad que vamos a ver ahorita que le da digamos otra perspectiva a lo que podemos entender pero esa manera del conocimiento es importante y ha acompañado al ser humano en su desarrollo y nos ha hecho avanzar cuando se han juntado en la historia de la humanidad muchas de estas disciplinas muchos de estos acercamientos distintos científicos a la realidad muchas de estas pequeñas luces se ha iluminado nuestro mundo y aquí he utilizado esta imagen que es un poco bioluminiscente digamos del plácton digamos en el mar como esas pequeñitas luces que el plácton refleja sería este aporte de luz sobre la realidad que nos posibilita la ciencia hemos ido conociendo parte de la realidad con la luz que nos permiten esas velas o esas linternas de las distintas disciplinas y las distintas ciencias importantes fundamentales pero también con sus limitaciones y algunas de esas limitaciones se van a observar digamos cuando aparece una visión un poco distinta que entra a la realidad como encendiendo muchas luces en la habitación y de esa forma podríamos tener una visión un poco distinta de ese mundo entenderíamos que hay formas que hay texturas que hay objetos que empezamos a entender y verlos de otra manera y los vemos porque se hacen como diáfanos y vemos esos objetos en relación con los otros y en relación con el todo y entendemos que esa luminosidad del todo irradia la particularidad de cada uno de los objetos de alguna forma la luz que arrojaría cada una de las ciencias importantísima para conocer de estos objetos que estamos contemplando aquí la flor la montaña el árbol el mecanismo el funcionamiento de su crecimiento de su surgimiento de su particularidad que nos ofrece la ciencia eso se enriquece sobremanera cuando esa riqueza particular individual se observa en la relación con el otro con la coexistencia del otro y del todo en el conjunto es decir es ver cada una de las partes desde el todo y que ese todo da una dimensión diferente a la realidad esto sería digamos una manera de ir acercándonos al papel que sigue teniendo la filosofía que ha tenido y que sigue teniendo y que se debe de reivindicar esa necesidad de ver las particularidades desde lo diáfano del todo y yo creo que la filosofía ofrece esto a las distintas particularidades de la ciencia y se lo ofrece desde la pregunta por qué es la realidad digamos por qué es esa totalidad la pregunta antológica si se puede entender que existe esa realidad y así y perdón 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 por estas cosas entonces esa pregunta por la por la realidad por la totalidad que es la pregunta antológica de alguna forma digamos tradicional si sigue vigente hoy y para quienes se pregunten de ustedes bueno y esto hoy realmente tiene su importancia pues miren en ámbitos como la la neurociencia cognitiva hoy esto se sigue se está discutiendo y es tremendo porque qué es la realidad cómo se construye la realidad cómo el sujeto construye la realidad cómo la digamos la capta desde el punto de vista neuronal y cómo la la puede compartir o no la puede compartir esto es de tremenda en el ámbito de las de las ciencias y ciencias relativamente modernas como estas que le digo de la neurociencia cognitiva pero también está el otro problema que es el camino del conocimiento la pregunta por el método del conocimiento que es otra de las grandes preguntas de la de por por el mundo digamos por la realidad está bien esa pregunta por el objeto del conocimiento entendida como realidad por el mundo pero y qué método qué método qué camino tenemos para él que es propiamente la cuestión de la epistemología hoy hay un un debate así como en el ámbito ontológico de quienes están sosteniendo que la realidad es pura interpretación y es creación en el mejor de los casos intersubjetiva ahí tendríamos una especie de escepticismo cognitivo en el ámbito ontológico desde el ámbito epistemológico digamos consecuencia de ello también o correlato con ello hay otra pregunta desde el punto de vista digamos del camino del conocimiento que es si ese de suyo sustantivo que pueda haber más allá existe como no existe o no y si hay un método digamos para poder acceder o no y entonces tenemos todavía hoy esa pugna y esa tensión en las distintas disciplinas en las ciencias sociales sobre digamos un realismo más o menos ingenuo en buena parte el realismo ingenuo está digamos un poco superado pero tendríamos un racionalismo crítico con cierto escepticismo cognitivo en sus distintos grados que apuestan por un falsacionismo digamos pues digamos desde Popper para acá es lo que hay dominante en la ciencia o propuestas de un verificacionismo crítico superador del realismo ingenuo pero que están apostando digamos por superar algunos de estos límites del escepticismo cognitivo como método del conocimiento como epistemología digamos ahí hay como preguntas que están en el día a día a veces como presupuestos asumidos no discutidos pero presentes en la en la ciencia digamos y aquí la luz de la filosofía puede enriquecer mucho puede enriquecer mucho desde el punto de vista de la interdisciplinariedad y que que estas ciencias pueden ganar con una luz con una luz que les haga encontrar como como veíamos en la imagen nuevas perspectivas para entenderse unas a las otras digamos el enfoque que ustedes le están dando aquí al congreso digamos de esta complejidad o transcomplejidad pues vendría de alguna forma a tener aquí su disputa por otra parte digamos esto con respecto a esta pregunta por el mundo y como digo está vigente la discusión fundamental y sigue muy vigente en disputas más o menos implícita por la el escepticismo cognitivo con respecto a la entidad ontológica a la realidad que es esto de la realidad y por el método del conocimiento digamos dos posturas de alguna forma ahí aparentemente irreconciliables con su gama entre ellas muy variada dentro de de la de la problemática de la filosofía bueno esto sería digamos con respecto a la pregunta por el mundo pero luego hay otra segunda pregunta objeto de la filosofía hoy que es la pregunta por los sujetos que filosofan por la praxis digamos el profesor justo mencionaba a Marx con esa vuelta del pensamiento del idealismo a poner sobre los pies la propia filosofía que es la praxis digamos en el caso de Marx su reivindicación de la praxis también hablaba de Maurice Blondel en su tesis doctoral también donde dice que yo existo más allá de que quieras perdón yo actúo más allá de que quiera hacerlo o no hacerlo o que tenga conciencia de ello no estoy actuando y al principio digamos inescapable de la realidad desde la que tengo que hacer mi propia filosofía un poco en esa línea filosofía de la praxis que han seguido otros tantos pensadores digamos en América Latina uno de ellos mexicano bueno transterrado español pero vivió mucho tiempo en México Adolfo Sánchez Vázquez fallecido no hace mucho tiempo pero bueno esa corriente digamos lo que viene a preguntarse es bueno está bien preguntarnos por el contenido y por el método del conocimiento digamos al contenido de la realidad pero también hay que preguntarse por el sujeto que desde dónde filosofa o de dónde busca esa luz o desde dónde enciende esa luz en su peculiaridad en su perspectiva si es un sujeto individual si es un sujeto con sólo una razón o si hay algo más y ahí encontramos pues distintas acercamientos el sujeto individual dotado de fundamentalmente de razón y voluntad el ratio voluntarismo ha sido un tipo de sujeto que ha dominado buena parte del pensamiento filosófico se ha cuestionado no muy lejos en nuestro tiempo ha habido propuestas de salir de ese racionalismo más o menos kantiano y más o menos individualista por preguntarse por el sujeto que está reflexionando intercolectivamente digamos intersubjetivamente el sujeto de una comunidad discursiva y planteamientos que en el ámbito de la filosofía entre otros bueno podemos mencionar ahí a Habermas o Apple y algunos otros y hay también apuestas por reivindicar un sujeto que no solamente es racional discursivo volitivo sino que hay una dimensión relegada tradicionalmente en el sujeto que se pensaba que filosofa que es la dimensión emocional y entonces recuperar e integrar estas tres dimensiones fundantes la cognitiva la emocional o la la deconación o volitiva digamos para entender al sujeto de una forma más sistémica pero a mí lo que me interesa particularmente de todas estas que he mencionado es añadir una nueva que iría un poco con la reivindicación del profesor Pablo Guadarrama y es la dimensión la dimensión yo diría intercultural y decolonial y sistémica del pensador brevemente quiero decir con esto es decir frente a la reducción individualista del sujeto que filosofa que filosofa urge en nuestros días encender interruptores en la habitación o en el mundo para que ilumine viendo que el sujeto que filosofa es un sujeto y ha sido un sujeto colectivo donde estos autores que nos ha ido exponiendo el profesor Justo forman parte de comunidades y grupos y tradiciones normalmente la filosofía se ha enseñado como por acá aparece Platón después Aristóteles más allá aparece acá como sujetos que se han sucedido y bueno y no se acaba de entender que la práctica filosófica tiene una dimensión que arroja mucha luz cuando se ve aparte de la subjetividad sin negarla desde lo colectivo desde que forman parte de grupos con sus intereses concretos con su ideología concreta con su servicio en algunos casos o servilismo podríamos decir algún proyecto determinado concreto y que no son digamos bueno francotiradores que aparecen por aquí o por allá eso es importante verlo para ver la continuidad digamos del pensamiento luego también la interculturalidad es un elemento importante cuando se reflexiona sobre el sujeto sobre la praxis del sujeto que hace filosofía yo quisiera aquí presentarles seguramente conozcan este texto que está acá hay un texto sobre filosofía del profesor Carlos Berlegui que es historia del pensamiento latinoamericano pero coordinado entre otros por una profesora venezolana Carmen Borges y también en el consejo editorial Pablo Guadarrama el pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino que recoge desde 1300 al año 2000 bueno entre otras cosas es evidencia de que así como el profesor Dusselt lo lleva reclamando y tantos otros desde hace mucho tiempo pero hay un colectivo de que hacer filosófico por ejemplo en América Latina antes de la llegada de los europeos que nos remonta a la filosofía por ejemplo náhuatl o a la filosofía tojolabal o a la filosofía maya o a la filosofía si vamos bajando la filosofía quechua o la filosofía mapuche o la filosofía guaraní esto solo en el continente americano y si nos vamos para África o nos vamos para para Asia pues igual desmontando la tesis del pensamiento eurocéntrico que ha hecho creer por imposición colonial de que el origen de la filosofía estaba en Grecia y el culmén en Hegel digamos este dogmatismo de la superioridad o del eurocentrismo filosófico esto no se sostiene históricamente ni se sostiene desde el punto de vista crítico de una filosofía crítica porque no es así digamos esto desde el punto de vista de la interculturalidad y de la visión de colonial así como les decía desde el punto de vista también del carácter sistémico y colectivo del quehacer filosófico sin tampoco reducirlo el quehacer filosófico a la mediación escrita ni al sujeto profesional de la filosofía porque la filosofía se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad fundamentalmente fuera de las academias las universidades son recientes digamos las primeras digamos en torno las primeras siglo XIII que aparecen tal como las entendemos en Europa y la historia de la humanidad si tiene 200.000 algunos en la remonta en los 300.000 años el homo sapiens sapiens ha hecho filosofía mucho antes y durante mucho tiempo fuera de los atrios universitarios y de forma no escrita la mayor parte del tiempo entonces romper con eso también y bueno y ya para ir cerrando digamos esa pregunta y esto es importante y esto que significaría ahí les pongo cuando esa luz se ilumina de esa filosofía que nos hace ver la realidad desde el todo desde la luz del todo la ciencia con una nueva luz puede seguir haciendo su función estaría simbolizada ahí este científico digamos a través de su telescopio microscopio haciendo su trabajo de buscar explicación y explicación concreta de una realidad muy concreta y una explicación como diría Subiri inquisitiva mensurante y en profundidad que es características propias de la ciencia eso está bien con una nueva luz pero con una nueva luz perspectiva que está dando y de forma sistémica la filosofía cuando se multiplica por muchas personas y por muchas perspectivas de distintos continentes y de distintos grupos y colectivos esta tarea de la ciencia y de la filosofía conseguimos tener un calidoscopio de realidad que nos hace ver el mundo de miles de colores de millones de colores con una perspectiva nueva y esta es la articulación profunda que tiene que haber entre ciencia con una ciencia y la filosofía ahí les decía digamos un poco que no sí que la ciencia sin filosofía la ciencia sin filosofía son ciegas son ciegas son tan oscuras desgraciadamente como veíamos y muchas veces se hace ciencia así pero también la filosofía sin la ciencia se esmuda entonces la una y la otra son acercamientos que el ser humano debe de de articular en su acercamiento a a la realidad a al asombro de eso diáfano de la totalidad de la realidad y ya para cerrar digamos la otra pregunta de la filosofía es otra de las grandes preguntas de la filosofía es por la vida es decir y esta a veces ha estado un poco ausente de la filosofía y es la pregunta por el para qué de las preguntas es decir la función central o última digamos aparte del saber o el saber para qué digamos del conocer la realidad o de acercarnos a la realidad es para que el ser humano y la especie no sólo humana la vida pueda tener mayores garantías de producirse y reproducirse digamos entonces se convierte una de las disciplinas hijas de la filosofía como las ciencias también la axiología se convierte propiamente en la filosofía primera es la razón primera de la filosofía la ética los problemas para digamos la pregunta de todo esto para qué y aquí es donde hoy la filosofía tiene una la axiología digamos como filosofía primera tiene un desafío tremendo digamos no sé si seguramente estén al tanto pero hoy un poco a espaldas de la humanidad hay un gran proyecto digamos transhumanista hay muchos digamos aparte muchos problemas tiene la humanidad pero hay un gran proyecto me refiero a este transhumanista que no todo transhumanismo es igual pero hay un gran proyecto transhumanista que tiene detrás una apuesta porque a corto plazo el ser humano deje de existir en pos de el transhumano o el poshumano un humano elevado que va a dejar ellos dicen ya en estas generaciones que estamos viviendo sean tal vez las últimas testigo de 200 o 300 mil años de Homo sapiens sapiens y tienen puestos digamos tienen instituciones universidad universidad de la singularity por ejemplo en Estados Unidos tienen profesores y teóricos de esto por ejemplo Julian Savalescu en Oxford o Niklas Bostrom también los que estén un poco cercanos a esta cuestión del transhumanismo lo pueden ver no es ciencia ficción porque hoy ya tienen el gran poder digamos de la biotecnología también en buena parte de sus manos y hay un gran desafío para la humanidad entonces ahí también la la postura del desafío de las éticas humanistas frente a este digamos horizonte transhumanista pues tiene que posicionarse en este mundo también si es que el Homo sapiens sapiens como tal se quiere mantener también digamos con la naturaleza en el planeta digamos bueno esto sería un poco y esto evidentemente tiene un componente político también no me he metido en la parte política pero otra de las funciones que el profesor Guadarrama mencionaba también el componente político digamos de la filosofía o sea la filosofía aparte de la de la ideología y demás tiene un componente político fundamental está cargada digamos en la práctica política de filosofía digamos entonces bueno esto sería para cerrar dejo aquí unos minutitos por si se pueden hacer algunas preguntitas y agradecer de nuevo este espacio que me han pedido que me han permitido compartir con ustedes gracias excelente participación del doctor Salamanca en realidad nos ha dado una cátedra una cátedra bastante profunda relacionada con aspectos relevantes de la filosofía utilizando un lenguaje muy sencillo muy ameno y directo invito al doctor Justo Soto si tiene algunos comentarios relacionados con la ponencia del doctor Salamanca claro que sí muchísimas gracias estaba hablando y no tenía sonido pero muchas gracias no quería resaltar precisamente con esto que termina nuestro compañero el doctor Antonio Salamanca en el sentido en que estos son desafíos de la ética para la filosofía y la vida misma es decir el problema en última instancia es el problema de la vida y aquí pues obviamente recordaremos a Levinas el problema de la ética primera la filosofía la ética como filosofía primera contrario al planteamiento de Heidegger de la ontología como filosofía primera y también obviamente ahí su maestro el maestro de nuestro querido Antonio el doctor Enrique Dussel el profesor Enrique Dussel y el problema del transhumanismo es decir hacia dónde va la humanidad y obviamente esto es lo que nos va planteando todos los desafíos que tenemos hoy en la filosofía que obviamente tiene que ver con todo el problema de la complejidad que obviamente también vamos a oír más adelante al doctor Saha sobre el problema de la complejidad y ahí ante todo la filosofía tiene una función fundamental que es defender la vida la vida humana y la vida en el planeta y obviamente habrá que tomar posición en torno a ello insisto la intención del doctor Salamanca es que haya una apertura para pues una o dos intervenciones por aquello del tiempo por favor oímos a las personas que quieran pues el viejo digamos el viejo método de levantar la mano aunque sea por ahora virtual tienen la palabra queridos compañeros y compañeras estamos pendientes quien decide hacer un pequeño comentario o alguna intervención alguna pregunta en torno pues a esto que hemos tratado bueno muy buenas tardes ¿cómo estás desde Argentina? de acá de Argentina Antonio y a justo bueno ha sido un placer deleitarnos con primero con el recorrido temporal a lo largo de la filosofía y después con con las apreciaciones tan interesantes de Antonio desde desde allí este una 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 pregunta que me me quedó muy fuerte después de esta última intervención respecto de de los hombres y las mujeres y y en el y el futuro ¿no? hay una una autora que se llama Donna Haraway que que es historiadora y que a través de la problematización de del pensar filosófico remite con una pintura de de Lynn Randolph no sé si la conocen la mestiza cósmica y hace toda una reflexión acerca de el futuro de de la humanidad en ese sentido una filósofa argentina muy provocadora este Esther Díaz no sé si la conocen eh hace a su vez un recorrido pensando en los cyborgs en las eh nuevas generaciones de humanos este vinculadas a la la transformación humana esa puesta hacia el futuro de que esto que estaba diciendo Antonio ¿no? esto de ya ir pensándonos como futuros cyborgs y esto se se asociaba en en el pensarse hacia el futuro con las intervenciones de si allá prácticamente todos nosotros hemos tenido de un modo u otro alguna intervención que hace que no estemos como en el origen ¿no? cuando llegamos al mundo bien ¿qué opinión les merece esto? y en relación bueno felicitarlos por hacer este este pensar colectivo entramado pero bueno me pareció muy interesante esto de no pensar la filosofía con el derrotero ya enseguida en 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 las clases cuando uno atraviesa estoy haciendo el doctorado de filosofía empieza con la trama primero este todo lo que está de Sócrates en adelante y después los presocráticos y después para adelante y como que son las coordenadas del entramado filosófico esto de recuperar este las filosofías propias y terrenales y y y de reingambre propia me parece interesante perfecto muchas gracias querido Antonio quien es la palabra doctor Antonio activa el micrófono ahora se oye ahorita y ahora sí ahora sí te oímos digo a ver perdón digo que quería compartir esta imagen miren esta imagen ahí tienen dos bueno un ser humano frente a otro ser humano esas neuronas vendrían a ser esas mariposas un premio nobel de medicina Ramón y Cajal hablaba de las neuronas y las llamaba las mariposas del alma las definía tan bellamente y es la naturaleza digamos bueno doscientos mil trescientos mil años de 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 homo sapiens sapiens con intervenciones cuidadas por la naturaleza con sus ritmos lentos con su principio precautorio diríamos desde el punto de vista del derecho ha ido ha ido modelando la riqueza que es la especie humana la vida humana con nuestros defectos y con nuestras limitaciones también digamos desde el punto de vista bueno también desde el punto de vista ético somos capaces de barbaridades ahora estamos en guerra acá en el mundo veamos así pues también pero eso forma parte también de de una naturaleza humana que es capaz de maravillas que todos conocemos y de las que somos testigos bueno esta es nuestra condición el asunto es no solamente es democrático sobre quién toma la decisión de si esto se abandona y se abandona ya que ese es un asunto serio es decir quién toma la decisión la toman por nosotros unas élites unos pocos esa es una decisión pero la otra es la siguiente es decir algo que le ha costado a la naturaleza ser tan perfecto millones de años porque ahí me meto yo en el origen de la vida digamos no solamente del homo sapiens sapiens millones de años algo que ha costado tanto la soberbia humana que piensa que puede cortar y pegar trocear y especular jugando a pequeños dioses con la naturaleza humana sin hacerse responsables de las consecuencias de lo que eso pueda tener para el futuro de la especie eso se puede dejar en manos de estos aprendices de brujo y ojo porque cuando se dice esto surgen enseguida aquellas objeciones legítimas de decir bueno pero es que la tecnología nos ayuda si digamos yo no cuestiono lo que nos pueda aportar para el desarrollo humano de la tecnología estamos hablando por un medio tecnológico que nos está permitiendo comunicarnos por acá eso no tiene digamos discusión desde mi punto de vista yo no estoy discutiendo eso estoy discutiendo otra cosa estoy discutiendo el que hoy hay en el ámbito de la filosofía un proyecto un metarrelato nuevo muy fuerte muy potente con mucho poder detrás que ha bueno voy a utilizar a una autora del 2015 que se llama Vitamor de Estados Unidos publica un artículo dentro de esta tradición del transhumanismo que ellos defienden donde dice que hay que declararle la guerra a la humanidad eso es 2015 hay que declararle la guerra a la humanidad y hay que forzar la guerra y adelantar la guerra y hay una postura ya decididamente en función de esto de un grupo que entiende que la naturaleza humana debe de ser superada por otra cosa que ya tocó al fin 200.000 años de existencia y esto a veces en ciencias sociales en el ámbito de la filosofía se está haciendo un poco de eco pero por ejemplo en el ámbito del derecho salvo por algunas cuestiones de neuroderechos no se tiene mucha conciencia y en otras disciplinas ni siquiera se toma conciencia de la urgencia que hay de un de un planteamiento que no se queda digamos un horizonte una apuesta filosófica con gran contenido político y ético y económico que está actuando ya o sea que está actuando y del que a veces no hay mucha conciencia entonces para responder a la pregunta de los y volviles yo soy humanista y soy profundamente humanista mi rechazo digamos a ese tipo de hibridaciones perfecto muy bien yo no sé supongo que por tiempo ya hemos llegado al final de nuestro ciclo sabemos que como hemos dicho todo final es un principio y hoy de verdad terminamos este excelente experimento podemos decir en ese sentido también no en sentido positivo negativo sino muy positivo de este postdoctorado transdisciplinar transcomplejo realmente en donde profesionales de la medicina del derecho de la educación de la ingeniería están con nosotros y de verdad muchísimas gracias por todos aquellos que dieron esta oportunidad para converger y encontrarnos ahora hemos llegado aquí con esto termina algo pero también insisto dialécticamente complejamente aquí empezamos y aquí empezamos y seguiremos caminando muchas gracias doctora muchas gracias doctores absolutamente a todos la doctora Crisálida el doctor César Peña el doctor Saha y los demás compañeros y compañeras que han hecho de este camino algo tan interesante que queda para todos nosotros muchas gracias a los invitados especiales Antonio a Laura a Alejandro Alex de verdad muchísimas gracias por acompañarnos insisto esperamos que aquí en adelante sigamos caminando juntos tiene la palabra doctora Evelyn y dejo por ahí nuevamente buenas tardes excelente de verdad que ha sido una tarde de mucho aprendizaje de un recorrido bastante extenso denso y profundo en lo que es este océano del conocimiento filosófico felicitaciones al doctor Salamán el transhumanismo pues es un tema de mucha actualidad y de mucha trascendencia y que desde la biotecnología y la bioética pues hay que estar muy atentos y este bueno ha llegado la hora de que de hacer una presentación muy especial porque tendremos el honor de dictar una ponencia que está titulada travesía filosófica transcompleja va a estar a cargo de nuestro maestro el doctor José Sá Méndez creador del postdoctorado en sistemas y corrientes filosóficas del cual somos nosotros la primera corte además es coordinador de investigación de la red red de investigadores de la transcomplejización José Rafael Sá Méndez es un venezolano ilustre nacido en Valle de la Pascua estado huarico es licenciado en filosofía en contaduría pública y en administración pública es también magíster en gerencia mención finanzas es doctor en ciencias de la educación y en administración y en administración de la educación tiene postdoctorado en filosofía de la ciencia postdoctorado en epistemología de la ciencia y también en investigación transcompleja ha sido docente de educación media y universitaria investigador en materia administrativa y contable es asesor tutor y jurado de trabajos y tesis de grado de maestría y de doctorado conferencista nacional e internacional profesor invitado en el área de posgrado de varias universidades desde el país y de países hermanos es autor de varios libros y artículos en varias revistas nacionales e internacionales es como bien como lo decía hace un momento autor del diseño del programa de formación académica de la red titulado postdoctorado en sistemas y corrientes filosóficas y el postdoctorado en filosofía avanzada actualmente es profesor titular de la universidad rómulo gallegos y coordinador de relaciones internacionales de la red de investigadores de la transcomplejidad y coordinador de investigación de los programas de formación académica de la red además es secretario general de la orden fray lucas facioli de la federación del colegio de contadores públicos de venezuela con ustedes el doctor por esta méndez lo están escuchando perfectamente o cosa ok me abruma esa presentación evelyn muchas gracias te lo agradezco mucho la recibo con mucho cariño porque tú eres muy amiga bien muy buenas tardes señores directivos de la red de investigadores de la transcomplejidad reddit autoridades de la universidad tecnológica del centro unitec distinguidos participantes y facilitadores del programa postdoctoral en sistemas y corrientes filosóficas señores conferencistas invitados especiales damas y caballeros un saludo respetuoso para todos agradezco altamente la gentileza que han tenido los organizadores de este primer congreso internacional de sistemas y corrientes filosóficas aletheia transcompleja o alesia transcompleja en invitarme a compartir con ustedes algunas reflexiones en ocasión de la finalización del mencionado postdoctorado en su primera corte debo decir que es un placer y un privilegio ser parte de esta importante iniciativa académica e intelectual en obsequio de ello quiero retribuir tal amabilidad con la exposición de algunas ideas que permitan repasar los caminos recorridos y a la par proponer con el mayor respeto puntos de partida para continuar reflexionando advirtiendo de antemano que con ellas intento reflejar mis particulares visiones y puntos de vista acerca de nuestra aventura filosófica sin la pretensión de sentar conocimientos definitivos reglas del pensar o verdades irrebatibles mal podría hacerlo pues nos encontramos en un escenario de múltiples vivencias filosóficas singulares e irrepetibles solo les pido agudizar el sentido de la audición durante estos últimos diez meses nos hemos paseado por el continente filosófico occidental mediante encuentros en el espacio virtual a pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus y superando las deficiencias de los servicios de electricidad e internet al menos acá en Venezuela orientados por estrategias didácticas bibliografía sugerida materiales compartidos y dinámicas andragógicas acordadas amistosamente entre facilitadores y participantes como un grupo académico de pensadores ansiosos de realizar la aventura de pensar el multiverso el cosmos humano y la esencia de lo divino los diferentes planos de la realidad y la ciencia producto de la inquietud y la razón humana pero sobre todo penetrar en los profundos parajes de nuestro ser para conocernos a nosotros mismos en un intento de responder al llamado que hace 25 siglos caminando por las calles de Atenas proclamó el filósofo de Delfos aquel hombre enjuto famélico de cabeza grande ojos grandes barba y pelo desaliñado que andaba interrogando a quienes le interrogaban claro que no le fue muy bien porque toda pregunta es incómoda convertido en el aguijón de la permanente duda matriz generadora de innumerables interrogantes que nos hacen viajar por mundos fantasmáticos en una búsqueda sin término de una quimera inasible el ideal filosófico lo que nos convierte en una tarea permanente e inconclusa en la cual cobra sentido nuestra existencia pues como lapidariamente lo expresara el mismo Sócrates una vida no examinada no vale la pena ser vivida fascinados por esta aventura del pensamiento motivados y enamorados de la diosa del amor a la sabiduría la filosofía viajando hacia lontananza en alas de la imaginación prolífera pertrechados de ideas creencias concepciones visiones razones principios lógicas y argumentaciones expresados por vía de un lenguaje que da cuenta del tamaño y linderos de nuestro mundo pues somos humanos el milagro del humus hermosos seres limitados condición que justifica plenamente la inacabada aspiración de conocer e investidos de profundas convicciones éticas reflexionamos analizamos interpretamos discrepamos contra argumentamos compartimos pareceres en el complejo contexto de la historia de la filosofía bajo un clima de amistad y generosidad con la mirada puesta en un futuro promisor para la filosofía y la ciencia así nos admiramos y sorprendimos con el paso del mito al logos en la presocracia interpretamos las metafísicas pitagóricas expresadas en la realidad bipartita la parmenidia en la imbutabilidad del ser y la heraclitiana en la metamorfosis que alquimiza el magma del universo convirtiéndolo en permanente cambio abordamos con pasión y emoción los grandes sistemas filosóficos de la antigüedad la mayéutica e ironía socrática para interrogarnos y hacer realidad el noche de ipsum el sistema de ideas y los mundos sensible e inteligible platónicos que nos permiten penetrar la máscara de lo aparente y discernir entre lo temporal condicionado y efímero y lo permanente en la perspectiva de la trascendencia la física lógica ética y metafísica aristotélicas que mediante las categorías del ser y su célebre teoría ilemórfica configuran la estructura originaria y fundante de la filosofía de la ciencia que hoy conocemos revisamos los originales planteos filosóficos de las escuelas peripatéticas y el helenismo en la antigüedad tardía de las cuales mereció especial atención el estoicismo basado en las obras de Epicteto Marco Aurelio y Seneca para luego detenernos en la filosofía del medioevo donde el credo ut intelligam sostenido por los padres de la iglesia tanto la patrística como la apologética San Agustín San Anselmo San Ambrosio y Santo Tomás de Aquino configuró la vida ¡Gracias!